Hey mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas A el complot A el complot, señores, hoy tenemos invitado Una leyenda Un productor, uno de los productores Más duro Sin temor a equivocarme Más duro de nuestro país Con nosotros, nada más y nada menos Que Nito Music Si no es con Nito no se graba lo de Mbo Es mentira, es mentira Bienvenido a Nito Bienvenido hermano, bienvenido Gracias, gracias Primeramente agradecido con Dios Y después con ustedes por la invitación ¿De dónde viene Nito? Yo Bueno yo tengo como un poporri de donde yo vengo En verdad Me pego un poquito más Si siempre es tedioso esta pregunta Porque yo tengo un poporri Porque realmente Yo vengo del barrio 24 de abril Que eso queda por ahí por el Albert Thomas Y de Villamaría Yo me crié en Villamaría Entre el 24 de abril y Villafrancica Mi infancia Y ahora estoy residiendo en los frailes Realmente Fogón Es como una liga de baño Sí Los tres golpes Pero ¿Dónde fue que tú te pegaste los frailes? Realmente sí, los frailes fue que me pegó Realmente los frailes Y cómo tú te llevas con los exponentes de ahí De los frailes Roche y su secuace Súper bien, súper bien Yo creo que ese fue el disco que te puso en el mapa El Ay Santo ¿Verdad? Ay Santo, Dios mío Casi calé Cualquiera tiene cuarto Vamos a conocerlo primero Coño No, porque hay que Ni una vez Hay que conocerlo Sí, ok Pero Ay Santo en verdad fue como que ya El que terminó ya de sentarme En el movimiento Pero el primer disco que empezó a A la gente dame conocer Fue La Nebula Hay una nebula en la calle En el barrio donde vivo Velo ahí Sí Ok Ese fue el primero Que ya la gente Si no es con Nito Lo que te estoy viendo en todos lados Entonces Ay Santo terminó como de De explotar Sí, ya Muy duro, muy duro, brother Y cómo se da eso de productor ¿Qué te inspiró a Bueno, tú sabes La historia básica de cualquier productor Que era artista Que cantaba A mí siempre me ha gustado cantar Entonces cuando yo era carajito Yo a veces quería ir a estudios Pero era de bajos recursos Para pagarle a los productores Por lo menos con lo que yo quería grabar Porque siempre me ha gustado Como un nivel alto de música Porque me crié oyendo Los morenos Tú sabes, los americanos ¿Cuáles productores eran eso Que tú querías grabar? Bueno ¿Aquí? En ese tiempo O por ejemplo Da, un ejemplo El mismo maestro mío El Ken Cuando yo era carajito Me hubiese gustado grabar Con el Ken Con el cable Que era lo que yo oía Los productores de Dembow Pero ellos cobraban Y yo carajito Al fin No podía dar ese dinero Entonces yo dije Bueno, yo voy a tener que aprender yo Y empecé a ver tutoriales Y empecé a producir Hasta que Le cogí tanto amor Que me he quedado Por esa línea de la producción Aparte de Aizando Y del otro tema Que tú dijiste ¿Cuál otro tema Se han puesto heavy? Papi Abusa Se pegó feo De la demente Y la sádica Cuando la sádica Llega al estudio Y comienza Papi Abusa Rompame Haz lo que tú de la gana ¿Qué es lo que tú Puedes pensar? Cuando esa sicara Comienza rapida Tú sí sabes Tú sí sabes La sádica Yo era para la sádica Muy dura La sádica Ella es del barrio Y yo había ido A un par de canciones Que ella había grabado En un estudio Con un pana No tal vez con la calidad que es Pero Ya yo había ido A la cotorra Y digo Mierda La chamaquita Alemete Es bacana Alquita de Guardo Calle Mi patrón lindo Free Guardo Y yo oí la cotorra de ella Y yo dije Conchale Yo tengo que grabar Esa menor Y ahí le escribí a ella Y la llevé para el estudio Y hicimos par de discos Hicimos Que estaban durísimos Porque la sádica Es un rapero Nada más es mujer Pero es un rapero Pocos hombres Rapean como ella Ella es dura Sí Entonces Ya en este transcurso Después Guardo me dice Ella trabaja conmigo Entonces ahí Nos dirigimos al paralelo Y ya ahí fue que Hicimos Papiabusa En conjunto Porque fue Ahí ese lo hicimos Entre el conjunto de Guardo Ella y yo Porque Guardo también Es compositor Y entonces ella escribió Guardo le arregló Para las cositas Y de ahí así fue que Salió ese paro En verdad De Papiabusa Y yo imagínate Desde que yo y eso Yo fundí Fundío Tú sabes que el dembow Para mí Es 50 y 50 El artista 50 Y el productor 50 Y cuidado A veces 80 Y a veces más Porque el rap no El rap está bien Se hace el beat Y hasta con un beat De otra gente Tú rompes Pero tú sabes Que en el dembow Ustedes tienen una participación Que si cayó La de ustedes El dembow no se pega Con el artista Que tú has trabajado ¿Qué tú has tenido que hacer? Aparte de hacer el beat Y mezclar Y todo eso Bueno Sí en verdad Aquí en RD Para mucha gente No es un secreto Que por lo menos En el dembow Eso incluso Estaba yo hablando Con un amigo mío Los otros días Desde los inicios Del dembow En verdad Al productor Al menos Porque hay artistas Que son productores Tú sabes Sabes lo que quieren Pon eso aquí Pon eso Sí ya Pero Casi en el 80 O 90% De los casos El productor pone Un 70 O un 80% Porque a veces El artista tiene el corito Y varios versos Pero el productor Es que con la repetición De que Este fallecito Que tú dices aquí Sería bueno repetirlo Y más con el dembow Y ahora Que yo veo Que la voz Del que está cantando Es como parte del beat Es un instrumento Es un instrumento La pregunta Que todo el mundo Se quiere hacer ¿Con qué altita Tú has cogido Lucha para grabar? A ver A este hombre Si le gusta el chingo ¿Eh? Concha de Dilo sin miedo Pero que yo No tengo No me dejo nada No, no, no Dime Mira con ese Yo cojo lucha Dime Sin miedo Coño lo estoy buscando Pero no me llega Porque yo trabajo Con artistas Gracias papá Dios Tenía esa bendición Que trabajo con artistas Que tienen su talento Son buenos Son buenos en verdad Son buenos a nivel monetario A nivel monetario Pero debe de haber uno Y uno Que yo te pueda decir Es que así Y que malo es No, no, no No se cae bien No lo van a conocer Porque fácilmente Fue un talento De esos talentos Que van así Que son malos No se dejan Aparte de ser Productores Profesionales Tienen profesionales Tienen manejo Pero ellos Han sido bien A nivel monetario Sí Pero a nivel De un 70 30 A nivel De lo que tú haces Que tú dices Ah déjame Dejame producir Esta música Pero tú tienes Que ayudarnos Con la letra Aparte de esto A nivel de pago ¿Te pagan así mismo? Eh A nivel de pago Va a depender Porque hay artistas En lo que yo trabajo Por porcentaje Ok Por el audio Sí Dividimos Publishing Por el máster Sí exactamente Publishing y máster Ahí sí Claro Muchos que me pagan Y me pagan bien Sí Gracias a Dios Ahí yo no tengo Tanto tema Con el sentido Con eso De día del pago Atención con esta pregunta Señora Ok Me va a salir Cogriendo Vamos a ver si sale Debajo de un camión Por la cara No me voy a dar cuenta ¿Qué artista Se ha quedado debiéndote a ti? Uff Uff Tú sabes que aquí En el género Hay mucha gente Que uuuh Y no diga que no Y no diga que no Porque él piensa Que nosotros somos haitianos Sí Que vivimos en otro país Él lo está pensando Es pensando Pero tú sabes De lo que has pensado Son varios Son varios Ya yo me di cuenta No Son tantos enemigos Dios mío Mira tu cámara ahí Esta es la cámara mía Él te da la mente Me caliento con esto Yo trabajo Siempre habito Como una armonía Siempre habito Tú puedes decirle Mírame débil Oye te pago No no está bien Sí o no Bueno Ay Ay Ese más suave Bueno una vez Hicimos un negocio De porcentaje De máster Ahí con un tema Con Malví Pero no llegó No llegó El porcentaje Nunca lo vi Lo busqué Pero después Todo frío Malví Estamos dejando El porcentaje El que menos yo pensaba Malví Oye Sí quedamos de acuerdo Ahí con un tema Un 50-50 Pero nunca llegó No se reflejó O sea el siguiente Es de él todavía Esto todavía es de él Pero yo me mando ¿Y de qué canción fue eso? Bueno fue un dembow Que hicimos que se llama Contigo En verdad Se acuerda Se acuerda ¿Cuántos videos Tiene esa canción? Ah no No tengo los números Ahora mismo No sé decir cuánto tiene En verdad Tampoco voy a ser No explotó Así fue uno de los últimos De él En verdad Y no sé los números De ese tema Pero yo por decirle Para no Dice que soy responsable Porque ustedes me hicieron Una pregunta Pero dije que es un problema Porque hemos grabado Muchos temas Y Malví siempre Ella paga bien En verdad Si no en ese tema Quedamos que íbamos a dividir Eso no apareció Pero después de eso No de seguro Como el tema no ocurrió Como se esperaba Se quedó con todo Y no le digo nada Pero luego Después de eso Siguen trabajando Normal Todavía no Porque ya Ahora mismo Él Está en otro enfoque W Él está en otro enfoque Hey Malví Te quiero ir Pero Malví es de la familia Él sabe que A lo que él diga Yo estoy a lo que ¿Cómo que me voy a calentar? Si él está de W ¿Qué digo? ¿Qué no? No puto Dice que Tú eres mío Fan Malví ¿Pero eres mío? ¿Él lo sabe? O sea ¿Tú crees? Te lo tiras para adelante Dice que ¿Quién de aquí No sabe que Malví Es W del alfa? Ahora Ahora él te puede pagar Porque como artista No dio la talla Pero ¿Cómo que artista No dio la talla? ¿Cómo así? ¿Tampoco me acabas Con Malví? ¿O pronuncia? No Yo lo dije Todavía no está Pero fácilmente En cualquier momento Nos sentamos Y ahí se dividen Y ya Claro Yo sé Malví es serio Malví es serio Yo pienso que Debemos de De tocar Algunos Algunos puntos De esto que está pasando ¿Con quién iniciamos? Iniciamos con el fóster Sí, sí Para la tiradera del fóster A ver qué opina De esa tiradera Usted que tiene Sí, como él es experto Como usted tiene Es música Es muy experto Vamos Ey, píjenselo Por favor No, a mí me encantó La tiradera del fóster A mí me gustó Pila, sí Sí, me gustó en verdad De fóster representando Los dominicanos Realmente Sacando la cara Sacando la cara Lo que no está haciendo Estilo sin miedo Rochi Ni el alfa Lo que está haciendo El fóster Sorry Nito, ¿tú crees que ellos Deberían de responder? Bueno Yo sí creo que Rochi Debería responder Realmente Y creo que Él tendrá sus razones Por las que no ha respondido Pero Arcángel no va a decir Un cachú con Rochi En verdad Al contrario Yo voy a Rochi Si Rochi le tira Lo del alfa Sí Que ahorita lo estaba hablando Con ella No sé si el alfa Debería responder Porque al alfa No le tiraron Al alfa ¿Cómo que no? Algo personal Que pasó con él Lo ligó a la tiradera Pero son cosas Que en un fragmento De cinco segundos Él ni siquiera dijo No, porque el alfa No corre Él dijo que Él le hizo eso al alfa Y ya Y siguió No veo Hacer un disco entero Por eso Atención Molusco Que tú dices Que Rochi No da la talla Con Arcángel Ojalá que Rochi Se ponga Para que tú veas ¿Viste? Para que la sientas Que te van a callar la boca Es que realmente Yo siempre Excusa Yo siempre he visto No sé Pero los dominicanos Tienen más cotorra A nivel de tiradera Que a los boricuos Sí, así Siempre ha sido así No sé Con los respetos Ellos tienen muchas melodías Muchos tiguerajes Pero a cotorra No Bueno Me excusan Yo Yo pienso lo contrario Anteriormente O siempre He aportado a Rochi Pero dije Que a Rochi Al parecer Le dieron seco Sin vaselina Porque no ha podido responder Broder Pero es que no ha podido responder Entonces ¿Por qué te estás guardando? ¿Qué es lo que está pasando, brother? Que él no va a responder El compañero mío Tendrá su razón Según entonces Yo pienso Rochi es duro Rochi es duro Y hasta el momento Pero Yo pienso que Rochi está devolviendo un favor De alguien que lo ayudó a él Y esa misma persona le está diciendo No tire ¿Tú estás filmando o piensa? Eso es lo que yo pienso Uno no puede filmar Bueno, no sé Eso es lo que pienso Él te hace razón Pero en verdad yo siento Que si Rochi le tira Al cángel Se va a beber En cuanto a En cuanto Claro, perdón En cuanto a Lo de Fotter En cuanto a lo de Fotter Sí Lo hizo bien Pero le faltó Sí Fue muy corta Esa tiradera de dos minutos Le faltó Yo quería que reventara más Anuel hace dos tiraderas De diez minutos Y el Fotter viene con dos minutos y medio Lo que pasa Señor Fue preciso Pero le faltó Señor Entiendan algo Le faltó Tenía que darle más Si estoy mal Tú sabes que el Fotter Lo hizo por el movimiento Ni fue por él No, no le tiró El caro no le tiró a él O sea Están temblando Entonces él dijo Coño, pero esto es Tanta lucha que hemos cogido nosotros Para subir esto Ustedes se van a dejar A melventar a esta gente ahora Porque mira donde salió Topo Ya dijo Le dijo a Rochi Es que quiste los tatuajes El de cirujano Y el de Munchie Blanc No, pero en verdad Brother Lo que pasa es que nosotros Estamos quedando decepcionados Brother Todos estamos aportando a Rochi Todo, brother Y al alfa El alfa No, el alfa que se cuide Si quieres Es Rochi que lo queremos ver tirando Es a Rochi, brother Porque el tipo la tiene Sí La tiene Tú que eres Tú que eres por allá De los fracos No, es que él le ha producido a Rochi Exacto De ese combo ¿Quién Tú metes la mano Que puede Sacar la cara por Rochi Y da una buena representación Qué rigurroso y durísimo El mismo régimen Que es un animal Tirando Que es de ahí Del paralelo Bueno, nivel de tiradera Yo creo que ellos dos En verdad Por dar la cara por Rochi De que el equipo Aunque yo no Yo creo que nadie Tiene que dar la cara por Rochi Rochi tiene que tirar a él Y cuando él lo haga Yo sé que todo el mundo Va a sentir el ki Realmente Por algo ellos nos han tirado Exacto Exacto, también También Eso es lo que está pasando Están frenados Eso tira Eso es Eso es devolviendo un cagón Hay como una huelda Ahora mismo Entre los dominicanos Y los puertoricanos Porque está Químico también Estiró a McTowers Hay como algo que está pasando Ahora los dominicanos Contra los boricuas Químico le dio la madre Esa fue terrible ¿No te pensaste desde esa? Tú lo viste de Sanita Eso no lo he escuchado No le voy a dar Eso es lo que se llama Una tiradera de verdad Pero Químico es muy duro tirando En verdad Y si le tiró a McTowers Él tendrá sus razones McTowers también es duro Pero Químico es un poco ¿Y tú quieres más razones? Que invertí 60 mil dólares Que te quede mal Y que tenga bete Ah no Porque le hago un álbum Si te sabes Que le hago un EP Tirando R&P McTowers Está rebusado Pero un terremillón Y pico de pesos Es que el negocio es difícil Hay que entender Muchas cosas del negocio Pero no sé Químico tendrá sus razones Rompe Que lo de grana también No ya Tú sabes que Rochi le respondió Al Tóxico En un post Tú que eres amigo de Rochi Y nosotros somos amigos del Tóxico Y yo también soy amigo del Tóxico Ah porque está más difícil para ti Entonces La pregunta es Ya eso está en paz Bueno Eso está en paz No, no es que no hay problema Entonces Si se hubiera dado esa tiradera ¿Quién gana? Rochi o Tóxico Ay mi madre Bájalo Bájalo Me pasé ahí En su casa En su casa Exactamente Es un profundo yo eso En verdad Aquí todo el mundo sabe Que Tóxico Es un bobo tirando Pero Es que Señores Rochi Nueva generación ¿Tú sabes? Rochi Vamos a poner un carajito Tiene esa hambre todavía Yo siento que todavía Rochi no ha dado Lo que él puede dar A nivel de tiradera Está más fresco exactamente Con los códigos Ya Tóxico Ya está chiring Ya Tóxico Está en su lado Ya porque ya Tóxico No tiene nada que demostrar En este movimiento Ya no sabe Que es un pecado El creador Entonces ¿Quién gana el final? Se dan duro Se dan duro Anón En ese gancho Ese no va a caer No va a caer En ese gancho Se cuida el hombre Se cuida Tiene manejo Tiene manejo Yo soy práctico De la tiradera Toxicro Toxicro Un bobo Tiene manejo Él tiene su lápiz Se dan Se dan Yo sé que Yo sé que tú has tenido La oportunidad De ver las tiraderas De Arcángel Y Y Anuel Para ti ¿Quién va arriba? La primera Bueno El primer round Para mí Lo ganó Arcángel Porque Y mira Soy fanático de Anuel Fundido Fundido Pero Eso que tiró Anuel Eso Un disparate Y la segunda Duró tres minutos Diciendo lo mismo Y terminó El live que hizo Después de la segunda Está más duro Esos tres minutos Que duró hablando En mil Está más duro Que los ocho minutos Que duró Tirándole Repitiendo lo mismo Que tiene los seguridad En la casa Que es una chota Tiene diez mil policías Que es una chota Lo mismo Ese es su tema Entre ellos Pero cuantas formas Le voy a decir Lo mismo Él lo dijo Como de diez Diferentes formas Pero lo mismo A ti te gusta No eres ¿Cuál? Que le preguntan Coño Queen No es tío Válida No que tal Aquí ya es No me gusta No me gusta Pasó algo ahí Queen fue ¿Ustedes tuvieron algún Acercamiento? Eso es entre ¿Cómo? ¿Cómo? El primer round Para mí lo ganó Alcángel Que fue el primero Que tiró Anuel no me gustó Esa respuesta ¿Y el segundo? Pero el segundo Me gustó mal A la de Anuel Porque en verdad Como dije Yo soy fanático De Anuel Me gustan todos su discos Fanático fundido Pero en la tiradera Yo siento que ese no es fuerte De él A mí no me gusta Como Anuel Diablo Nito ¿Tú te atreves a decir Que la de Anuel Está maduro? La segunda me gusta Diablo Diablo La segunda me gusta pila La segunda me gusta pila En verdad Y la segunda Entonces la que tiró Alcángel Sentí que dijo Cosas que no tienen Ni que ver Porque la mujer De él Que parece que no tiene Más grande que él O sea ¿Por qué tú involucras A esa muchacha? No Que al parecer Al parecer Etrevetti No yo no sé No No Según lo que él dice Que son Etrevetti Tal vez sabe algo Bueno Tal vez sabe algo Claro Claro No No Debes saber tú ¿Por qué tú dijiste? No Yo no digo nada Él dijo en la tiradera Que su mujer Lo tiene más grande Pero tú no la ha visto La mujer No Yo no me interesa Tú la ha visto En fotos Es mujer o hombre Es mujer o hombre Tiene que responder bien Porque cualquier tíger En una discoteca Se te va a tirar Si otra vez Porque tú no te vas a dar cuenta Es mujer o hombre Si la foto No No Yo le dejo Le dejo el beneficio De la duda Déjenlo ustedes En los comentarios Ponte claro Ponte claro Si no Yo siento que hubiera Un par de detalles Como que ya lo hizo Para completar Para rendir Esa guerra Para monetizar más Entiendo Que esa última Que le hizo ¿Tú crees que la guerra Es personal Se va a ir a lo personal O se va a quedar En lo musical? Bueno No le hice un trozo de amenaza De donde lo vea Que le iba a hacer de todo Pero en lo personal Yo creo que se va a quedar musical Porque ellos tienen historia Desde hace mucho Esa gente son como familia Cuando viene a beso mediante Para yo entretener Nueva hora Y buscarse Para el de peso Yo estoy contigo Aunque en la primera tiradera Arcángel dice Que la tiradera Ellos lo llevan a la calle Sí Así que él lo dijo Muy claro Y en la segunda También él lo dijo Que donde quiera que lo vea Hay bobos Bueno Y publicaron Hasta una dirección De la casa de Arcángel Sí, sí Una dirección Bueno Volviendo ya Al tema contigo ¿Qué tú tienes nuevo? ¿Qué temas nuevos vienen? ¿O con quién tú A quién tú lo has producido Recientemente? Hay muchos temas nuevos En verdad Soltamos uno Que se llama Bellaqueo Con Jonathan Burlón Que es el artista Con el que yo trabajo Se puede decir Es como una colaboración Entre artista y productor Ese es como mi artista Con el que yo trabajo Que de ahí fue que vino Hay Santos Y después Rochi Se montó en el Rimi También Está el disco Desde el Api Y Toxicro Que es atento a mí El Dembow Que salió en el álbum Del Api Viene el Rimi Que es con Toxicro Oh Esa primicia Espérate Espérate ¿Qué tú estás diciendo? Primicia No, espérate Que este Tigre Cuando ya hablan del jefe Mira, muchachos No, no Espérate Agájalo Él te está enrumpando Repítate Porque él piensa que hay un problema Para el álbum Gracias Agradecer al papá del Ra También por la invitación En el álbum El papá del Dembow Estuvimos participando Con el disco Atento al Dembow Entonces En el Rimi Sale Toxicro Y Eso viene por ahí Si Dios lo permite Ya te sabes Para mí fue un honor también Trabajar Con esos ¿Cómo trabajar con el lápiz? Porque el lápiz no trabaja con todo el mundo Y él le dijo Me dijo dos No, dos no El lápiz es ñoño Es complicado El papá Pero Pero realmente el lápiz Fuera de todo lo que se dice Yo Cuando trabajé con el lápiz Yo me sentí Fue trabajando con un hermano El lápiz me trató fue Súper bien Con una vibra Al cien En verdad Todavía donde me ve siempre Con una humildad Y con un cariño En verdad ¿Y en qué tiempo? Ah La bestia Por eso es el papá La bestia El lápiz escribe Y ahí en menos de cinco minutos Y lo monta en una sola Eso es prendenito Pero Adiós Algo que tú haces Real que lo viví Con varios temas Es mentira Es psicópata El lápiz Es psicópata Hay que dar Y no me digas que el ambonismo Porque te tienen bloqueado Míralo ahí Te tienen bloqueado Ah no Por si acaso ¿Pero cómo lo tienen bloqueado? ¿Tiene bloqueado a él? Ah no ¿Qué un freco? ¿Lo tiene bloqueado? Sí, pero eso hace mucho Y no deja más a él ¿No? Por eso que le hicieron el lápiz Eso fue hace mucho Tú sabes que Tengo que el lápiz Se maneja de una forma Si tú estás con él Estás con él Si tú estás con otra gente No puedes estar con él ¿Qué tal con otra gente? Yo trabajaba con Mozart Ok Él está con otra gente Le soltamos Le soltamos el lápiz Que ya deje de llenarte de odio Por favor De bloquearme amigo Por favor No que ya ahí Él y Mozart Son amigos Pero se quedó ¿Quién llamé? Mozart y el lápiz Ah Problemas de pareja No es que ya no se acuerde Con datos de él Es por eso Hay que hablar con él Y armar estos tóxicos Para que lo ayude ahí Brother ¿Qué tiempo? Bueno Quiero tocar un tema Veo que el timbre de voz tuyo Tiene un timbre de locutor ¿Tú estudiaste locución? No, no, no En verdad no O sea Y en cuanto a las canciones Nunca sacaste ningún tema Tuyo Mío no Porque cuando yo cantaba Hace mucho tiempo En verdad Y los temas que salieron ya Yo creo que Ni yo mismo lo encuentro en YouTube Pero uno Con composición Ha ayudado a mucha gente He hecho mucho disco También he trabajado Con mucho disco ¿Qué tiempo tiene En eso? Bueno Como compositor Desde siempre prácticamente Muchos años Porque desde que yo empecé La producción Siempre También Siempre Me he mantenido componiendo Yo nunca he dejado de componer Hasta la fecha En verdad ¿O sea como en la mano Ser productor Y ayudar a componer también? Sí Siempre he dicho que sí Porque tú no puedes guiar A un artista Que algo de esta forma Si tú no sabes Ni siquiera tú hacerlo O algunas veces No encuentran una palabra Y tú le dices Dí esto Dí lo otro Tú no vas a decir Que fuiste tú con los componentes Pero tú eres parte del proceso Sí No vas a decir Que ahí hay un código De Como cuál sería la palabra De cuando uno se puede decir algo Se me fue Pero Si uno siempre ayuda Uno siempre ayuda Tú has tenido Tú has tenido Una expectativa Con un tema Positiva Y después el tema No dio la talla O sea Con algún artista Lo puede mencionar Por favor Eh Eh Teatro Que son tantos temas Realmente Pero Desde que he tenido Sí Hay temas Que uno siente Que Que tal vez Van a Explotar más feo Y Y no 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 hacen Lo que uno cree Que van a hacer Por ejemplo Bueno yo creo que Me llegó ahora El de la mente Uno que hice con Napo Tengo como cuatro domingos Que no Eh Sí 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 Yo pensé que iba a explotar más En verdad Porque ese disco Estaba bueno O está bueno el disco Pero Sonó claro Mucha gente lo conoce Sonó sí Pero no tal vez El punto Se esperaba Dice que hay muchos discos Pero ahora no me llega Indica a la mente Así El mismo disco Que hice con Marvilla Ese disco Para mí va a ser un palo En verdad Porque el disco está duro Y él le interpretó Bacanísimo Y rompió Pero No sé El público dominicano Que sabe Si no hay conito No se graba Lo de en bonito Gracias por estar aquí Gracias a usted Fue un placer Ustedes saben ya Denle like Compartan este contenido Y dejen su comentario De cuál fue su parte favorita Esto fue El Kipro